La plaza tenía muy pocos lugares para que los chicos jugaran. Después de las 6 de la tarde no se podía estar porque robaban. La plaza antes estaba llena de barro, era un desastre caminarla, no se podía ir, se daba miedo sinceramente. Ahora por suerte uno pasa de las obras, uno siente que están haciendo algo. La verdad que estamos esperando con ansias que terminen las obras para poder venir a disfrutar la tarde, a traer a mi sobrino, a los juegos. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, habiendo el fruto de todo el trabajo del intendente, del municipio y de nosotros como vecinos. Un Estado presente que se ocupa y en un diálogo con los vecinos, mejorando el espacio público.